Música Que tal gente, como andan todos, espero que estén super bien Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos acá para la video reacción al partido entre Guachipato vs Colo Colo Vale por la fecha número 4 del campeonato nacional 2022 Y se va a disputar el estadio Cap Acero y Antalcahuano en el sur de nuestro país Como bien saben, la racha que traemos no es muy buena Venimos de dos empates consecutivos Dejando 4 puntos en el camino, lamentablemente Dándole ventaja a los rivales Así que bueno, hoy día compadre, basta las dudas Basta de la incertidumbre, basta de los pinchazos Basta de todo Hoy hay que ganar, sí o sí Hay que volver a sumar de 3 Porque no podemos permitirnos darle más ventaja a los rivales Si queremos aspirar a ganar Y pelear este campeonato nacional Que tanto nos hace falta Desde el 2017 que no ganamos un campeonato nacional Así que es el campeonato que nos falta ganar en este último tiempo ¿Cierto? Así que bueno, antes de ir a la video reacción Recargar que no tenemos a nuestro 9 Martín Lucero está leccionado Así que bueno, hoy hay que confiar en el coleta favorito En Cristian Santos Así que esperemos que lo haga de buena manera Y ojalá haga su primer gol por Colo-Colo Que es tanto lo que esperamos, ¿no? No ha tenido muchos minutos No ha tenido el rendimiento esperado Así que esperemos que hoy le salga todo Antes de ir también a la video reacción Los dejo invitados a que se suscriban a mi canal Todos los colo-colinos que vieran ahí esos videos Y no están suscritos Apoyen, hombre Apoyen entre nosotros, ¿eh? Abrete el botón de suscribirte Y activa la campanita Para no perderte ningún video YouTube te avisará de todo Y también sígueme en mi cuenta de Instagram Que quiero llegar a los 5K Así que por favor, acá estará apareciendo en pantalla Por acá El link estará en la descripción Así que bueno Dicho todo esto Vamos a la video reacción Vamos, casi que loco A ganar de una vez por todas Vamos, loco Arranca, vamos, vamos Colo-Colo viejo Vamos, vamos Santos Pedale Pero pedale al arco, hombre Pero por qué la tocó, weón Hermano, tenés que jugártela ahí Weón, era el arco al tiro, loco Coleta favorito Muy generoso, loco Muy generoso, hermano A ver que no le pegue, weón Está para donde corté Uh, loco Está para donde corté, hermano Está para donde corté Está para donde corté, weón Loco, no Estamos sufriendo ya, weón Estamos sufriendo ya, hermano Si hay que hacer los goles rápido, weón Por eso hay que hacer los goles rápido Porque tienen estas llegadas los equipos Y nos marcan con poco que tienen Nos marcan Entonces nosotros tenemos que aprovechar las nuestras ¿Por qué hablan de Católica en este partido? Weón, dedíquense a relatar el partido Y comentar el partido que están dando, loco ¿Por qué hablan de Católica acá? Ah, ya habrá partido de Católica Ya habrá en los programas para que Para que hablen de todo el fútbol Pero acá relaten, viejo ¿Cómo hablan de Católica acá, weón? ¿Qué nos importa a los hinchas con los colinos católicos? O sea, en este momento Eh, penal ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal Chloe contra el Peluca, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos loco! Penal, loco, que bien, weón Buenas jugadas preparadas, weón Buenas jugadas preparadas, loco Vamos, loco, penalazo Penalazo contra el Peluca Patadón Patadón Nenelario contra el Peluca A ver, acá está la ref, ojalá no haya ninguno O sea, que es lo único mío que tengo Le pega por atrás, le pega por atrás, por loco, penal El peluca controla la pelota y el loco le pega por atrás la patada Bueno, de momento hay penal, loco, pero Ustedes saben que el VAR siempre anda rondando por ahí, así que bueno Vamos, 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 Colo Gil Acá está el Colorado Gil le pegó, lo atajó, se los decía Es una taja penal, es Castellón Se lo había perdido antes, nos sacó tal a dar y reta No te la puedo creer, hermano, parece chiste, weón Parece chiste, hermano, parece chiste, loco, parece chiste con los penales El año pasado nos pasó algo parecido al final, weón Volvimos a fallar un penal, volvimos a darle, weón No puede ser, weón, no puede ser, no puede ser, loco Bueno, lamentablemente pierde el penal Leo Gil Exactamente, loco, ya basta, hermano, ahora falta que nos marquen, no Ah, si se pegó con la otra, weón Falcón lo barrió nomás Va a revisar el, ah, ahora nos expulsan al peluca, weón Se tiene que dar cuenta, loco, no, 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 no vengan con wea acá Se tiene que dar cuenta, loco, que el loco está resentido con el dolor de chocar con los camarógrafos Porque el peluca lo barre, es falta, clarísima Pero de ahí a sacarle roja no es ningún planchazo, hermano No es ningún planchazo, weón Es falta, sí Pero no le hace, mira Pero que le pongan la cámara normal, po, weón Que vean cómo el loco se resiente con las cámaras donde pega, po, weón No, es pa' roja, weón Mira, le sacáis roja, weón No, po, weón, cómo lo va a echar, si no es pa' roja, po, weón No es pa' roja, o no No es pa' roja, po, weón, no Ya, señores Se va a acabar el primer tiempo Un primer tiempo lamentable de Colo-Colo Poco fútbol Solari no ha tenido ninguna pelota No le llegan pelotas y no se involucran en el juego A ver, Santos hace lo que puede de arriba Tampoco le llegan balones Volado, un poco protagonista Muy retrasado, lo encuentro yo Costa, un 0 a la izquierda Sigo opinando lo mismo Hoy día no ha hecho nada Lamentable el penal Nuevamente perdimos un penal Gil Yo creo que Lucero tiene que ser el que patee No, claramente acá no está Pero yo creo que tiene que ser un pateador de penal y darse cuenta Lamentablemente yo no entiendo cómo jugando así Jugadores como Zavala Como Joan Cruz Están fuera de la banca de todo No entiendo Bueno, vamos a la segunda parte No, 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 no Salguenla, por favor Ay, lo que nos salvamos hermanito Lo que nos salvamos hermanito Otra vez corté loco Yo cuando vi el rebote ahí dije Menos mal la mandó por el techo No sé hasta cuándo más pretendemos sufrirlo No sé qué le pase realmente a este equipo De verdad De verdad que ya Llevo en este partido a un punto que ya Está ahí Bueno, así es lo que le ha pasado Porque este equipo tiene para ser superior a cualquiera Pero no sé qué nos pasa Vámonos ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué no sale? La concha de su madre Eso estaban esperando ¡Vámonos, hueón! ¡Vámonos, hueón! Oye, ¿está outside? ¿Está outside, hueón? ¿Está outside ese loco, no? No sé si está outside la verdad Pero a primera cámara me parece que sí está outside, hueón Entonces un poquito a outside El gol, hueón, el gol Por la mierda Ya otro partido más sin ganar, hueón No, arriesgada está outside, hueón No, arriesgada está outside Si es penal o no, arriesgada está outside No, arriesgada está outside, viejo, no es penal Ya, se acabó el partido Ganaba de Chipato 1 a 0 Merecido, sí Hizo los goles Lamentablemente ya yo, no sé No me cae en la cabeza qué pasa con el equipo Teniendo el mejor plantel del campeonato Hemos sumado Cinco puntos Solo un triunfo en cuatro partidos No, terrible el panorama La otra zona tenemos el superclásico Y nada Llegamos de la peor manera De la peor manera No, no me salen mucho las palabras Así que bueno, ya Ya saben, suscríbanse al canal Activen la campanita Para no perderse ningún video Dejaré mi Instagram por acá también Por si quieren seguirme Bueno, ya Nos vemos En un próximo video